Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí con nosotros a esta hora. Uno de mayo, Día de los Trabajadores, además de esa marcha, también la ADP protestó a nivel nacional, movilizaciones en todo el país. Presentaremos algunas de esas movilizaciones la capital, Ciudad Central, el Este, el Noroeste. Así que pendientes en breve a las protestas de la ADP. También en Santiago, el sector choferil que dirige Juan Marte, decidió marchar día de hoy, Día de los Trabajadores a nivel internacional. Además, hubo protestas en varias empresas en todo el país en contra de la entrega de la bonificación muy baja. En esas empresas entregaron la bonificación, los empleados entendieron que era una burla en comparación con lo que le entregaron el año pasado y decidieron protestar en varias de esas empresas. Le damos seguimiento al hombre al que se le conoció coerción que le propinó un disparo en la cabeza a su pareja y ésta salvó su vida milagrosamente la semana pasada en San Francisco de Macorís. También la policía dijo que apresó a un hombre, recuperó cuatro escopetas y un revólver que fueron sustraídos de una compañía de seguridad en la comunidad de Licei. La ADP se movilizó en todo el país, sin excepción. Haremos un recorrido por algunos de los municipios y el distrito nacional. Iniciamos en Santiago, se concentraron frente al edificio conocido como el Guacalito, en donde funciona la dirección provincial de educación. Francisco Reynoso estuvo ahí, conversó con la dirigencia del ADP en esta provincia. Por confrontar al magisterio, han votado por reprimir al magisterio, y el magisterio de la provincia de Santiago, el magisterio del país, hoy, en el día uno de mayo, día de los trabajadores, está diciendo presente, no hay marcha atrás. Las autoridades del ministerio de educación y el presidente de la república, cumplen con el acuerdo que firmaron, o que será de manera permanente, al magisterio del país. En el mes de abril, se discutiría el monto, y nosotros decimos que es inaceptable un 4, que es inaceptable un 7, que es inaceptable un 8. El presidente de la república sabe muy bien que el ROC, que compramos a 25 y a 30, lo estamos comprando a 40 pesos. Poderación de los centros educativos, equipamiento de los centros educativos, construcción y reconstrucción de algunos centros también, y nombramiento de más de 3.000 maestros que hay en el día de hoy. Aquí en Santiago todavía nosotros tenemos más de 200 maestros que faltan por nombrar desde 2021. Para que haya un cambio en el desarrollo de la infraestructura, que pueda cambiar el panorama geográfico, a través del conocimiento de la ingeniería. Tuvo que pasar por la barra del maestro. Que se vaya el ministro, que se vaya el ministro, que está comiendo camarones y nosotros para copiar en la escuela. Estamos exigiendo mejor calidad en los alimentos de allá, en los centros educativos, porque para ver el almuerzo que no está llegando como es. Estamos exigiendo también mejores condiciones de los centros educativos, que todavía no están en buenas construcciones. Hay escuelas que todavía tienen malas condiciones para impartir sus clases. La vega, nos informa Miguel Valdés, a la cabeza el presidente del ADP, Mario Acevedo, Francisco Mejía también, director de centro educativo, el de las cabullas. Miguel Ángel Fernández, dirigente nacional del ADP. Conversaron con Miguel en esta protesta. Muy bien el Paz. Alega que ha llegado a un 800 por ciento. Pero bueno que el pueblo sepa que la primera oferta que hicieron fue un 4 por ciento. A la vez. Entonces tuvieron 0, ahora va a ninguno. Todos estos dos de la base de la resistencia de Paz. Y eso es un insulto a la inteligencia y a la necesidad del magistrado. Hoy día del trabajador, día del trabajo, estamos exigiendo a la calle la libertad sindical, un verdadero aumento salarial, la necesidad de los consejes en las escuelas, ya que tenemos escuelas que no tienen quien limpia la escuela y la vida de los maestros es una vida inhumana, por lo cual en la calle estamos reclamando esas reivindicaciones. ¿Y cuáles son los días que se puede hacer? Un levantamiento donde el pueblo sienta que realmente lo que se está pidiendo no son dádivas como está ofreciendo el gobierno, miseria, como si el maestro no fuera nada. ¿Qué no cumplirse esto? ¿Qué podrían ustedes hacer más adelante? Continuarán los movimientos en reclamo de la calidad educativa. En Maho, nos informa Andrés Rodríguez, a la salida del parque Amado Franco Bidó, ahí marchó la ADP. Es una situación caótica que estoy viviendo. Espero la colaboración como siempre, que sé que ustedes me apoyen en esta lucha para que me desbloqueen. ADP unida a la ciudad de la ciudad. No es más que un irrespetuoso de cada uno de los maestros del país. ¿Quién enseñó a los diputados a leer y escribir? ¿Quién enseñó a los senadores a leer y escribir? ¿Quién enseñó a los alcaldes a leer y escribir? Por eso, ningún maestro del país debe acogerse a ninguna línea de ningún tipo de partido político, si no, no más que sea la de la asociación dominicana de profesores. La mentira principal es que todavía tenemos centros educativos con tres años con falta de personal de apoyo, incluyendo el centro educativo Jaibón. Era mentira que no faltaba un maestro de matemáticas. Era mentira que no faltan consejos todavía. La realidad es que cada día nosotros tenemos que vivir en dicho centro. Es inhumano lo que vivimos, ya que es un centro que tiene más de 40 años que se construyó. Vamos ahora a Moca, provincia de España, nos reporta Limber de León. Más de 2.000 profesores técnicos de educación de toda la provincia se concentraron en el Parque Duarte de esa ciudad. Repito, Moca, donde protestaron. Ya usted está leyendo y escuchando algunos de los planteamientos, reivindicaciones. Ellos dicen que el ministro no cumple con el acuerdo. Y también están reclamando en Moca, específicamente, hay comunidades en donde construcción de escuelas se paralizó o escuelas en muy mal estado. El presidente del ADP en Moca, Damián Morel, encabezó el acto. El Magisterio Nacional se moviliza. Se moviliza por la necesidad de la escuela. Se moviliza porque el Centro Educativo Upiano Córdoba se está cayendo. Porque el Ministerio de Educación no invirtió más de 23.000 millones de su presupuesto. Lo que indica que la necesidad de las escuelas no han sido resueltas. No por falta de recursos, sino por falta de gerencia. Luego, los maestros técnicos de educación realizaron esta gran caminata, miles de ellos, por varias de las calles del casco urbano de Moca, y llegaron al Distrito Educativo 0606. San Francisco de Macorís, vamos a ver, nos informa Máximo Peralta, concentración del ADP. Habló el presidente en esa provincia, Duarte, del ADP, Robert Frías. La Asociación Dominicana de Profesores ADP se moviliza en las 18 regionales de la República Dominicana, demandando el cumplimiento íntegro del acuerdo que fuera firmado en el 2019, ratificado en el 2021 y ratificado nueva vez en julio del 2023. A lo cual, el Ministro de Educación, Ángel Hernández, se ha negado a cumplir. Y al escuchar al Presidente de la República decir en el día de ayer que no era posible un aumento salarial, debemos decir que se equivoque el Ministro de Educación y se equivoque el Presidente de la República, porque el ADP no se moviliza simplemente por aumento salarial. Debemos preguntarnos qué ha ocurrido con la intervención de los centros educativos que tienen grietas, que tienen letrina o que no tienen energía eléctrica y ni siquiera cuentan con agua para fregar los trastes que los niños ensucian al mediodía. A Nagua nos informa Chilote Torres. La ADP se manifestó allí en el día de hoy. Cientos de docentes se recorrieron las calles de esa ciudad. Chilote conversó con algunos de los dirigentes de Nagua. La escuela más apartada se le está dando mantenimiento correctivo. Me gustaría saber si en una trancheta, donde se sirve de agua, cuando está lloviendo, se puede decir en una vacía de la capital. Me gustaría saber si no hay tiempo perdido cuando llega una situación y los estudiantes tienen que irse para su casa y no poder recibir ese día clase. Entonces también eso es tiempo perdido. Me gustaría saber, cuando muchos de nuestros centros educativos tienen una comida que no sirve y los directores están obligados a levantar a los estudiantes para su casa, si eso también es tiempo perdido. Y queríamos saber si también es tiempo perdido. La cantidad de veces que la regional saca distintos maestros de los centros para darles talleres que no vienen a completar nada en lo que es la calidad de la educación. Lo creciente que hubo en todo nuestro territorio de la provincia María Antinidad Sánchez, ese centro educativo está construido en un hoyo donde la superficie de la tierra está por encima del nivel que tiene el piso del centro educativo. Enseguida nosotros nos comunicamos con infraestructura para que viniera a ver esa problemática llegar y ya esa solución, ese problema va a ser resuelto dentro de pocos días. Ese problema tiene varios años, varios. ¿Varios cuándo? Yo decía, no solamente en esta gestión, sino en la anterior, le hicieron arreglo, pero no, así no se pudo arreglar, valga la redundancia. Ahí plantearon varios problemas en centros educativos de esa provincia. Luego la ADP en Agua decidió marchar. Que se resuelva en lo inmediato los siguientes puntos que vamos a mencionar. Terminación de la escuela Mata Bonita, ampliación del liceo Caño Abajo, construcción de la escuela de los maestros, reconstrucción del liceo Mercedes Bello en Agua, construcción de la escuela kilómetro 5, 5, y el barro, y el barro en el factor. ¡Aplauso! Compañeros, hoy es históricamente lo que hemos hecho. La Asociación Dominicana de Profesores en las calles exigiendo nuestros derechos. Diciendo al ministro que él es un mentiroso. Diciendo al ministro que él es un manipulador. Diciéndole al ministro que tiene los medios de comunicación comprados, que son unos falsantes. Distrito Nacional, movilización a la cabeza de la dirigencia de la ADP. El paro regional de todo el sur. En lunes 6, el paro regional de todo el Cibao. En un marco de 8, el paro regional de todo el este. Y en viernes 10, el Distrito Nacional. ¡Aquí a todos! ¡Al señor presidente! Que no podemos seguir con enfermeras como la que hay en el hospital Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana ganando 8 mil pesos. Que no se nos niegue el registro, que no están negando el registro, no solo a la organización de nosotros, a varias organizaciones que tienen frisado los registro allá, cumpliendo con todo la ley. Por cierto, el Miner desmintió hoy que haya desvinculado a 300 empleados administrativos por su supuesta participación en la marcha que organizó la ADP. La directora del gabinete magisterial calificó de falsa desinformación, aseguró que es parte de una campaña que busca crear confusión sobre el legítimo reclamo de los padres, estudiantes y la sociedad en general para que la ADP no suspenda la docencia. También cientos de maestros protestaron en pedernales, nos informa Domingo Mejía. Saludos, muchísimas gracias. Real y efectivamente como lo acabaste de pronunciar. Nos encontramos en el distrito educativo 0101, donde cientos de maestros acogen el llamado de la ADP, donde piden el aumento de un 20%. Consideran que piden con el 8% que le está dando el gobierno, ya que cada año sobran más de 120 mil millones de pesos que el presupuesto de educación. Nosotros entendemos que aunque nosotros somos adeptos y estamos con el presidente Abinader, creemos que el presidente Abinader se equivocó con esto. No es posible llamar a la concentración ofreciendo un miserable 8% a los maestros, cuando sabemos que la canasta familiar se lleva a eso en un vuelta y media de los impuestos que nos cobran. Así que esperamos que ese aumento de un 20% sea lo que prime para una buena negociación. Cabe destacar que dicen que la lucha solamente no es por el aumento, sino porque hay muchas cosas que mejorar, tanto como el almuerzo escolar y centros educativos. Es una causa justa en el beneficio tanto de los docentes como de los estudiantes, ya que al ministerio cada año le sobran más de 20 mil millones de pesos y aquí hay escuelas con deterioro, sin techo, sin libro de texto. Tenemos centros que faltan maestros, que faltan personal administrativo, falta personal de apoyo y todo eso. El almuerzo escolar cada vez más malo. Nosotros vemos como una buena iniciativa, pero ese almuerzo escolar está bueno para los perros nada más y eso lo vemos en todas las escuelas. ¡A la pañe otra vez! ¡A la pañe otra vez! Muchos de ellos manifestaron en cámara que en aras de no conseguir el aumento seguirían llevando otro método de lucha. Esa es toda la información que tengo ahora. Retorno con ustedes al CETE Noticias. Muchas gracias, Domingo, pero hoy también en Día Internacional del Trabajador, Día del Trabajo, en la capital hubo movilización, varias instituciones, asociaciones, federaciones, se unieron, además del ADP, para plantear lo siguiente. En la República Dominicana, las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores son muy precarias a pesar del crecimiento económico que ayudan a generar con su trabajo. El derecho a una pensión que tiene todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente los trabajadores y la trabajadora, es una deuda pendiente del Estado Dominicano con la clase obrera. Parte de lo que se planteó, en breve también más protestas en Santiago. Aquí en Santiago, en este 1 de mayo, Día del Trabajador, trabajadores del transporte tomaron las calles a la cabeza Juan Marte de la CNTT, en contra del alto costo de la vida, inseguridad ciudadana, califican un plan para desplazarlo de su fuente de trabajo, diversas rutas del transporte público de Santiago. Se unieron y marcharon por alguna de las principales avenidas del casco urbano, como la República de Argentina y la avenida Estrella Sadala. Agradecer a la dirección de la Confederación Nacional de los Trabajadores del Transporte, a los choferes que no pertenecen a la CNTT, pero que hoy han abandonado sus federaciones, han abandonado sus rutas y han venido a celebrar el primero de mayo. Un primero de mayo unitario, un primero de mayo que debe ser de unidad de toda la clase obrera, de todo el sector en la República Dominicana que produce las riquezas. Todo el mundo se cree que el más importante en la fuerza laboral es el empresario que da empleo. Yo no lo creo así. Yo creo que lo importante es el que produce riqueza y que en el caso de choferil importantes son los choferes. Son los choferes que se levantan a las 5 de la mañana a dar el servicio. Son los choferes que construyen liderazgo. Por eso hemos condenado y vamos a condenar que el gobierno haya repartido en más de 3 años 5.300 millones de pesos en el sindicalismo de Estado Mayor. En 7 dividendos de la República Dominicana mientras los choferes están votando las aires finistas. Mientras que los funcionarios de este gobierno habladores, mercaderes y comerciantes le juegan con carta marcada al sector escolar, al verdadero transporte escolar de la República Dominicana mientras le entregan las guaguas en negociaciones turbias a dealers y empresarios y concesionarios. Por eso decimos que tenemos que condenar que se le entregue el trabajo de más de 50 décadas de los choferes de este país a dos empresarios de Santiago. Y no tenemos nada con la modernidad. Esta ciudad tiene que seguir creciendo y tiene que seguirse transformando y nosotros somos abanderados de eso. Pero continuamos preguntándole al gobierno dominicano ¿qué va a hacer con los choferes? En breve otras protestas contra la bonificación en Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís, empleados de empresas que critican, protestan porque lo que le dieron de bonificación fue una burla. En Santiago, Roberto Reyes conversó con empleados de Farmavalu. Exigen el pago del bono pero como el del año pasado porque dicen que el que le dieron este año es una burla, la famosa bonificación. Rafael Rodríguez y Félix y Félix Antonio Reyes conversaron con Roberto. ¿Usted es empleado? De Farmavalu, el mensajero de la F22. ¿Y ustedes están en paro por qué? Por el bono del año. Que veamos que la empresa no nos toman en cuenta sabiendo el riesgo que tenemos día por día en la calle trabajando mientras soy mareja entonces no veamos que hay ninguna producidad para nosotros como ningún beneficio para nosotros entonces vamos a ver si nos toman en cuenta porque nosotros estamos bajando el pellejo día por día en esta empresa entonces 3.200 pesos digan ¿Cuánto espera usted? ¿Cuánto espera usted? Vamos a decir un mes de sueldo un mes de sueldo vamos a decir ¿Qué son cuántos? Que son 24.000 y pico pesos ¿Y solamente le dieron? 3.200 pesos ¿Alguno? Alguno Alguno Un compañero también y que 92 pesos también 92 pesos 92 pesos con dos años Feli Antonio Reyes Cuéntame Feli 92 pesos me dieron de bordo Oiga eso Me partí un pie trabajando y duró un año y no me dieron ni uno y de bordo lo que me vienen a dar 92 pesos cuando yo tengo familia también Esto es un abuso lo que están haciendo nosotros también necesitamos ¿Y qué le dicen los propietarios de la Palmas? No, no Eso es cuenta y cuenta Cuento el otro año Cuento el que viene también Eso es cuenta también Eso es seguro Ya estamos altos de eso Entonces hasta que no le paguen ustedes no van a trabajar No, yo no voy a trabajar hasta que no me resuelvan Seguimos en Santiago Manuel Domínguez visitó Lucho Grúa en la 27 de febrero Ahí también se quejan por la bonificación Habló con Denia Domínguez Radamés Mejía Jonathan Martínez y Pedro Augusto Martínez todos empleados Estamos pasando por una situación El bono que generalmente todos los años no era el adecuado pero estábamos un poco más conformes Este año nos saltan a todos con dos mil y mil y pico de pesos de bonificación ¿Cuánto año tiene el trabajo? 22 años ¿22 años? Voy a cumplir 22 años este año Entonces lo veo como una burla Lo que quiero es hacerle saber a la ciudadanía que nada más no es eso son muchas empresas pero esa es la que más me importa porque aquí es que trabajo Se me está pidiendo donde tienen el servicio de renta de plantas montacayas venden plantas alquilan montacayas más el servicio de la grúa ¿Dónde está el beneficio? Nosotros salgamos a viajar en esa grúa para la capital donde las gomas tienen grietas Si se pudiera usted va y la toma la bota la goma y así nos mandan para la capital La bota de seguridad también nos la cobran nos la descuentan nos la botan La bota de seguridad Le dan equipo de trabajo y se lo cobran Y nos lo descuentan la bota de seguridad Tiene uno que comprar su equipo de trabajo para poder salir a hacer trabajando con equipo pues a donde a la compañía le corresponde suministrar esos equipos de trabajo Pedro Augusto Martínez tengo 14 años aquí de seguro me lo bajan 3 veces es lo primero de vacaciones me quitan más de la mitad de que sobre la gente en el 2008 a mí me dieron en el 2008 no en el 2011 me dieron a mí 8 mil pesos de bonificación y ahora 10 años más tarde y que 3.200 y que pidieron ellos tienen pidiendo más de 15 años y que herencia porque le dijeron a Lucho de dólares millones y millones de dólares que ha aguantado tanto empleado de César Iglesias en la Pedro A. Rivera de La Vega también protestaron por la bonificación Miguel Valdés conversó con algunos de ellos que se les dé la bonificación hasta que no de la bonificación como va no vamos a trabajar estamos parados aquí por el motivo de la bonificación que ese año tras año estábamos esperando eso y este año no nos han dado nada y eso es un abuso para los empleados bueno ¿cuánto te tocarían a ti de bonificación? bueno este año yo contaba por lo menos con 90 mil pesos de bonificación hasta ahora no te han dado un peso no me han dado nada bueno están paralizados ustedes las labores hasta que no nos pongan la bonificación como va aquí no se va a trabajar ni va a entrar ni va a salir camiones aquí está todo el mundo parado ¡Ene! 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 también protestaron los empleados de la empresa César Iglesias en San Pedro de Macorís desde ahí nos informa Abel Quesada gracias y muy buenos días en la mañana de hoy cientos de empleados pertenecientes a la empresa César Iglesias ubicado en la salida de San Pedro de Macorís próximo a la rotonda manifestaron su pesar después que se dio a conocer que no han recibido el bono que se le había ofrecido de acuerdo a sus explicaciones dicen que continuarán esta protesta en la esplanada frontal hasta tanto el ciento por ciento de los bonos sobre la producción que han realizado les ha entregado la empresa se ha burlado del personal pobre ellos agarraron mil doscientos millones y se los repartieron entre ellos y a nosotros nos dieron la migaja ¿de qué son esos mil doscientos millones? de la ganancia de la empresa ¿eso le llaman bono? bonificación se lo repartieron entre ellos nosotros nos dejaron lisos ¿qué ustedes esperan que ellos resuelvan? ¿qué esperan? que nos pongan lo justo que deben de podernos nadie nos notificó ni nos dijo lo que tenía que pasar para esta fecha dijeron una fecha límite y la fecha límite llegó y lo que nos dieron fue una migaja una migaja ¿te oye? ni el que te traba ¿cuánto te lo esperaban? poco más o menos bueno a mí por lo personal a mí me tocaba como cien mil pesos ¿cuánto te dirías? de bonificación 19 mil pesos nosotros hemos venido a examinar y hablar con ellos para ver cómo se resuelve esta litis ya que esta empresa no acostumbra a tener litis con los trabajadores y veo todos los trabajadores en la calle eso me preocupa y por eso estamos aquí tratando de resolver este impacto hasta el momento es todo lo que tengo bajo una mañana nublada y una leve llovizna desde San Pedro de Macorís reportó Abel Quesada muchas gracias Abel Máximo Peralta desde San Francisco de Macorís nos informa que le dictaron tres meses de prisión preventiva como coerción al hombre que hirió de gravedad con un disparo en la cabeza a su pareja sentimental adelante Máximo así es buenas tardes y es que la oficina judicial de servicio atención permanente de esta provincia Duarte dictó tres meses como medida de coerción al hombre quien le propinó un disparo en la cabeza a su pareja sentimental salvando esta su vida milagrosamente se trata del nombrado Rafael Asiático Saldaña quien deberá cumplir dicha prisión en el centro de corrección y rehabilitación de Vistel Valle en esta localidad fue impuesta solicitada por el público misión preventiva por el espacio de tres meses va a ser cumplida en la CC de San Francisco de Macorís y tratarse de un hecho sumamente grave ¿qué fue lo que pasó? ¿cuál fue el móvil? no, el guardo silencio guardo silencio desde San Francisco de Macorís es un reporte especial para José Gutiérrez en CDN les informó Máximo Peralta Muchas gracias Máximo aquí en Santiago Palacio de Justicia nos informa Tomás Félix aplazaron el conocimiento de media de coerción contra los acusados de presuntamente atracar al taxista video que se hizo viral adelante Tomás Gracias, buenas tardes fue aplazada por segunda ocasión para el día de mañana que contamos a 2 de mayo la medida de coerción a los nombrados Juan Di Peña alias Abichuelita y Eusebio Perdomo estos son acusados de un supuesto atraco a un taxista de aplicación en el sector del ejido aquí en Santiago Estamos aplazados por el día de mañana por el primer turno No hemos visto el querellante que venimos No se ha presentado el querellante Esa sí pasa Entonces de no venir el querellante ¿qué pasaría? Tomaría como quiera la fija y hasta que se quedaría con el caso ya que el querellante es el último presidente ¿En qué se la acusó a él? De atracar un taxista ¿Dónde pasó eso? De ese que elegido ¿En el Marcillo Marí? Yo a Manuel Ojo Desde el Palacio de Justicia en un reporte especial para José Gutiérrez en CDN en cámara Manuel Domínguez reportó Tomás Félix Gracias Tomás Seguimos en Santiago Dísla conversó con Pedro Luis García lo apresaron y ocuparon tres escopetas y una pistola presuntamente robados Él dice que un amigo lo vendió y hace el siguiente llamado de cuatro escopetas y un revólver y un panamío de Francisco además se había andillotado y me vendió ¿Cómo así que te vendió? Sí, él se había andillotado y me tiró la policía y Bojo ¿Y entonces ahora qué va a pasar? Nada, si es mi tiempo en cualquier rato yo voy por ti ¿Cuál es? Bojo de Francisco ¿El llamado que tú le haces? Él sabe cómo soy yo Él dice tú ahora ¿Quiere decir que él te vendió Pedro? Él me vendió sí Él fue el que dijo dónde yo estaba cuántas escopetas eran y todo ¿Pero él participó en la vuelta? No, él no participó Ah, tú le contaste lo que hiciste Yo no le conté tampoco ¿Cómo sabe que tú hiciste la vuelta? Yo no sé cómo le supo nada ¿Y cómo tú sabes qué fue que te metió en la vuelta? Porque me lo dijeron ¿Tú? Sí Sí, a mí me lo dijeron porque yo lo vi de Cuaité a él y él fue el único que habló ¿Y este copeta qué te voy a hacer con él ya nada Nada Buscando Cuait o sea, como uno la juventud tú me entiendes que uno no lo que anda atrás de efectivo Gracias Pedro El último llamado que tú le harías a él que te está viendo ahora mismo él te está viendo ahora mismo nadie sabe lo que viene ya ellos saben el nombre mío lo va a ir ya gracias la juventud la juventud en Santiago Fiordaliza Popa ofrece más detalles sobre ese caso la juventud de la juventud de la juventud Gracias entonces dime ¿qué es lo que está pasando defiende que tiene derecho a defenderte tú tienes derecho a defenderte son ellos? son ellos ¿cómo usted lo identifica que son ellos? la cartera mira la isla está ahí la cartera la cartera claro que me la pase es documento tiene que irse conmigo porque se activa nosotros pudimos hacer un envío sí ¿y qué pasó? cuando lo dejamos solo el carro lo dejamos solo para llevar el envío ahí me llevaron la cartera ¿qué tenía tu cartera? documento nada más estas personas que están presos aquí dicen que han trabajado en el instante ¿qué dicen aquí? ¿qué fue lo que pasó? no dije que le llevaron la cartera a esa doña pues suerte que pudieron entre la comunidad pudo atajarlo un tipo medio raro ahí le robó una cartera que tenés teníamos unos clientes ahí en transporte y estaban esperando algo y el tipo fue y le robó el bulto se lo puso aquí atrás no lo estábamos chequeando y andaba junto con la blanca que decía ella que ella no lo conoce y él dijo esa es la esposa fría después que lo agarraron en la vega también atraparon a presuntos delincuentes Miguel Valdés conversó con Dixon Rojas bien así es muchísimas gracias en estos precisos momentos nosotros nos encontramos en la dirección regional de la policía en la vega hasta aquí nosotros hemos conversado con el licenciado Dixon Rojas quien es el vocero de esta dirección regional donde informó sobre el apresamiento de el nombrado Juan Payano Juan Alberto Payano está siendo acusado de tumbar en término popular como lo decimos a una joven cuando transitaba por la calle que conduce al parque de las flores de esta ciudad de la vega que miembros de la subdirección regional de investigaciones de crimen capturaron en tiempos récords y de manera oportuna a un sujeto que a bordo de una motocicleta interceptó y arrebató la cartera de una mujer que transitaba a bordo de otra motocicleta tipo Pasola tras el delincuente arrebatar la cartera mientras la víctima se encontraba en movimiento la misma cayó y sufrió traumas y fracturas en diferentes partes del cuerpo el detenido por la policía nacional tras labores de investigación fue identificado como Juan Alberto Payano de la Cruz dominicano de 23 años de edad contra quien en este distrito judicial de la Vega se había dictado orden de arresto terminales número 3033 ocupándole además la motocicleta en la que este sujeto había cometido el hecho el individuo se encuentra bajo custodia policial y al ser entrevistado este admitió haber cometido la acción ilegal por lo que será puesto a disposición de la justicia para los fines correspondientes esto es todo lo que tengo desde la dirección regional de la policía en la vega para José Gutiérrez CDN le reportó Miguel Valdés muchas gracias Miguel a propósito en partido de ajabón nos dice Carlos que los ladrones están acabando penetraron a la casa de Juan Carlos García cargando con motocicleta y muchas pertenencias pero la comunidad está preocupada por la ola de robos adelante Carlos gracias para municipios del partido de ajabón es preocupante la gran cantidad de robos que se han registrado en los últimos días como es el caso de Juan Carlos García que desconocidos penetraron a su hogar esta madrugada cargando una motocicleta y otras mercancías de su propiedad lo que piden a la policía nacional a que hagan varios operativos en partido si mi esposo fue que se dio cuenta de la cerradura a las 5 de la mañana estaba incluso buscando su maleta que llegó anoche de trabajar y la maleta no estaba se llevaban la maleta y unos tenis el motor y a el destacamento pero usted sabe la situación de la policía si que fue lo que se robaron entonces realmente aquí el motor una maleta que yo y yo no estaba aquí y se la llevan con una ropa mía que yo tenía y dos pares de tenis se está acabando hay preocupación hay preocupación muchas preocupaciones como en partido aquí en partido en el barrio en el sector y la playita los últimos días se han revolteado los ladrones aquí en partido y realmente ha habido diferentes robos de ganado como tú dices se han robado caballos ahí en los almacenes que yo tengo allá atrás rompieron todos los candados y eso antenoche anoche fuimos ahora mismo a ver un robo que hicieron de un motor aunque decimos que son dichosos porque habían tres motores y solo se robaron uno en partido bajabón hace el reporte Carlos Bueno muchas gracias a propósito nos dijo Manuel que aplazaron la audiencia el fondo contra cuatro implicados de la muerte de Luis Félix Peralta a Luis Félix le quitaron la vida durante un atraco en enero de 2022 en la autopista Joaquín Balaguer habló la madre del fallecido Lidia Luciano la licenciada Milagros Rodríguez y el abogado Marcelino Liberato pero ya sé pero ya definitivamente la verdad es falla quiero Dios que sea definitivamente el último que ya sé que sea el último ¿cómo llamaba su hijo? Luis Félix Peralta Luciano ¿el número 6? un día Luciano si el juicio se suspendió para el lunes 6 de mayo por lo avanzado de la obra es un juicio sumamente un caso sumamente extenso de muchas pruebas y aún no se ha terminado con la presentación o el desahogo de las pruebas el lunes continuamos con el juicio ¿el nombre tuyo Madite? Milagros Rodríguez bueno la audiencia se suspendió por el tiempo pero no hay pruebas más que suficientes para ser condenados a 40 años y a 30 años porque todas las pruebas aportadas que tenemos por aportar todas son coincidentes ellos fueron los que le quitaron la vida de manera brutal al hoyo exijo muy bien gracias desde Vallaguana nos llega la siguiente denuncia nos informa Jonathan Contreras que residentes de Vallaguana condenan las supuestas agresiones por parte de agentes de migración contra ciudadanos haitianos muchísimas gracias así está como delante José Gutiérrez aquí en Vallaguana calificaron como un alto abusivo por parte de migración quienes supuestamente agredieron a varios ciudadanos haitianos fue estropeado por un vehículo de migración y un miembro de migración intentó golpear migración aquí en Vallaguana tiene la costumbre de venir y atropellar a los ciudadanos y no se corresponde eso no es correcto nosotros como defensores civiles y de derechos humanos condenamos ese tipo de situación pero no lo pueden maltratar como lo están maltratando y tienen que respetar porque existe una ley no entiendes ellos que se lo lleven con dignidad si no tienen documentos procedimientos no como ellos lo están haciendo cada vez que vienen a Vallaguana vienen a atropellar el presidente de la sala capitular del ayuntamiento de Vallaguana Juan Caonabo hubiere reprochó los actos abusivos pide que se cumpla la ley de migración que lo que se ve de esa institución en este municipio y en sus campos es que esas personas atracan a los inmigrantes haitianos no estamos opuestos a que se las leyes de migraciones se cumplan y se hagan cumplir pero respetando los derechos humanos respetando la vida respetando el bienestar del ser humano aquí hay muchos inmigrantes de muchas nacionalidades pero el trabajador el que es laborioso el que trabaja por día maneja dinero diario entonces por eso a migración le encanta ese tipo de persecución contra los nacionales agresión no golpe no cumplimiento de la ley sin agredir a nadie respetando los derechos humanos de cada cual toda la información que tenemos desde la provincia de Montemplata les informó Jonathan Contreras gracias Jonathan por tu reporte atención el COE aumentó las provincias en alerta por inundaciones por las lluvias la ONAMED doña Gloria dice que este mes de mayo será más lluvioso que lo normal en el territorio nacional las perspectivas son de que las lluvias van a estar por encima de lo normal como ocurría hace muchos años así que pendientes a las lluvias a partir de hoy y durante varios días el centro de operaciones de emergencia mantiene y amplía niveles de alerta en amarilla María Triná Sánchez La Vega Monseñor Noel Puerto Plata Samana Duarte Sánchez Ramírez Monteplata y Santiago Verde Distrito Nacional Provincia Santo Domingo Hermanas Mirabal Espaillat en Ceibo La Romana La Alta Gracia San Pedro de Macorís y Atomayor le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse abstenerse de cruzar ríos arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua ya sea en vehículos a pies y a los padres deben estar pendientes de sus hijos sobre todo cuando son menores de edad hemos visto casos en los últimos días de lluvia donde ha habido descuido con respecto a los menores eso es una otra el centro de operación de emergencia a partir de este momento se declara en sesión permanente las proyecciones de lluvias podrían alcanzar el fin de semana prácticamente completo así que estamos hablando de varios días consecutivos de lluvias que se deslumbran que ocurrirán en el país por lo que le pedimos a la población no descuidarse cualquier situación llamar al nuevo 1-1-1-8-0-9-4-7-2-0-9-0-9 pueden accesar a mi celular 8-0-9-7-7-3-4-4-4-7 así que pendiente ya acaba de escuchar al amigo Méndez del COVE varios días de lluvia incluyendo el fin de semana también en Barahona nos reporta Genaro Moreta Jr la ADP protestó el presidente se pone de espalda totalmente a la lucha y al deseo de cientos y miles de maestros que este año compañeros y compañeras y en los cuatro años no hemos portado obedientemente como un solo hombre como una sola mujer aún con la dificultad de los centros como dice ahí ampliación de la escuela Mauro Santana en Gallón Lauro Santana Casandra Damirón que trabaja en una segunda planta y parece un cuartel porque ahí no hay ni recreo ni hay tampoco donde darle el sustento a los niños Domingo Sanlates que tiene miles y cientos de años que no la terminan nunca ni la cancha tres canchas tres canchas aquí en Barahona que yo sepa todavía es tan altura de que de construirla pero no la han terminado gracias Genaro en la romana nos reporta Manuel Peralta uno de mayo día del trabajador así se valora en esa provincia adelante Manuel bien así es saludos muchas gracias efectivamente como usted acabó de adelantar y es que tras conmemorarse el día nacional del trabajo el sindicato de trabajadores unido del central romana en el día de hoy realizó un agasajo donde compartió con varios medios de comunicación y al mismo tiempo catalogó el año dos mil veinticuatro como un año de recuperación de la economía nacional todavía estamos luchando para que se respete la libertad sindical en nuestro país ya que el ochenta por ciento más de los patronos no aceptan la libre sindicalización en sus empresas tenemos problemas con lo que es la seguridad social los impuestos que hoy estamos pagando la libertad que tienen los fletes para traer los autobuses carros camiones eso conlleva a que nosotros estamos en situaciones difíciles la inseguridad ciudadana todo lo que tenemos en cuanto a esta información directamente desde la ciudad de la romana flor del este en cámara david peralta en un reporte especial para jose gutiérrez en cdn man el peralta gracias manuel protestaron otra vez en villa verde san francisco de macorís quieren que la arreglen sus calles la comunidad dice que si las autoridades no arreglan las calles antes del día de las elecciones van a autocalizar las elecciones el día antes van a buscar la manera de que las mesas electorales del club nueva luz de la escuela y de los sectores de para acá arriba no se den porque si para otra cosa hay presupuesto porque para arreglar las calles de estas comunidades no hay presupuesto no hay disponibilidad hago un llamado a los amigos también que están nombrados en el estado dominicano que viven para acá señores los carros políticos señores son prestados vamos a unirnos todos vamos a luchar todos unidos para que busquemos la manera de que nuestra comunidad sea una comunidad digna una comunidad esto no es un campo ni los campos están como los de nosotros esto es una comunidad que está dentro del pueblo y está prácticamente otra protesta nos informa Manuel Álvarez varios de Dajabón caliente anoche entre ellos el abanico Villacodepo exigiendo asfalto adelante Manuel buenas tardes señor concieres en este municipio de Dajabón varios sectores así como el abanico Villacodepo la patilla la vigía y otros están reclamando de las autoridades el apartado de toda su calle porque de lo contrario dicen que no van a votar por el gobierno si no le atienden sus reclamos que queremos que no hagan la carretera de las patillas porque no aguantamos el polvo y ni el lodo tampoco o sea ustedes quieren que no nos afalten la carretera porque mandaron primero que le echaran el material y ya se lo echaron cuando llueve eso es un lodo azar no aguantamos más cuando no llueve es un polvo es un desastre dice que la van a echar y nunca la hacen y nada y que hablan y la estamos esperando a ver que nos dicen no rompiéndole vidrio a camiones ni nada sino esperando de las autoridades que nos vengan a afaitar la carretera por favor que ya no aguantamos más y por boé que no aguantamos aquí no hay autoridad aquí las autoridades no van a ser para coger cheques para comer cheques aquí es para coger el cheque el gobierno lo único y no están haciendo nada por estos barrios aquí nosotros vivimos huérfanos porque este es un barrio de treinta y pico de años fundado y nunca ni siquiera las calles se la han querido hacer que se van a los cartones de la falta y nosotros aquí nos dejan parar porque nosotros también somos dominicanos también somos también votantes porque no están vendiendo sueños y no somos ignorantes como un reporte especial para José Gutiérrez desde la jabón zona fronteriza les reportó Manuel Álvarez gracias Manuel también protestaron en la sierra esta y otras informaciones adelante Ofi si muchísimas gracias y muy buenas tardes el segundo tribunal colegiado impartiendo justicia en la ciudad de Santiago dictó 20 años de prisión al nombrado Sergio Antonio Genao por este haber agredido sexualmente a una sobrina suya en el sector rincón de piedra San José de las Matas y otra información más de este resumen en Sabana Iglesia moradores del sector Larcilla reclaman de las autoridades para que vaya en su auxilio ya que sus calles y aceras están deterioradas producto de las lluvias acaecidas en estos últimos tiempos cuando están haciendo la calle de Barrio Pedro los camiones han deteriorado la calle los contenidos se han desbaratado completamente como tú puedes observar aquí se hace un hoyo que hasta los tubos es para afuera entonces por ahí el agua que baja del paraíso se entra por ahí y sale a la arcilla queremos recordar que la arcilla se compone de gente pobre de gente pobre que no pueden pagar un camión cada ocho días para que ven y la limpia y séptico que le están cobrando 20 mil pesos entonces pues la dificultad de ese problemita que hay que para el ayuntamiento para Fidel para el ingeniero que están haciendo las construcciones aquí en los barrios es una tontería para nosotros algo porque se lleva dinero y quizás en la silla no hay no estamos capacitados para arreglarlo pero ellos sí porque tienen los equipos entonces nosotros necesitamos que lo más rápido posible esta situación se arregle el resumen nos quedamos aquí en Sabana Iglesia es que una señora denuncia que el agua que distribuye INAPA es de muy mala calidad y yo estoy viendo que mi hermana está cogiendo agua en este cubo ¿verdad que sí? y yo miro lo sucia que está esta agua miren lo sucia que está aquí miren como está saliendo esta agua de la llave la cerraron ahora pero lo que a mí me parece más sorprendente es que nadie dice nada y desde la cierre y desde la cierre es todo lo que tenemos por el momento en cámara José Miguel Rodríguez Ofi Núñez José Gutiérrez CDN muchas gracias nos reporta Robert Sánchez accidente de tránsito autopista Duarte dirección capital Cibao frente a la entrada de la Falcon Bridge tres vehículos involucrados jipeta carro y camión no hay lesionados se salvaron en tablita Robert conversó con Félix el chofer de la jipeta y con Michael de la Rosa el del camión Buenas tardes José Gutiérrez yo me encuentro en este preciso momento en la autopista Duarte dirección capital hacia el Cibao un accidente de tránsito tres vehículos involucrados José Gutiérrez como tú puedes ver tallipeta cerebet vehículo le impactó por detrás también otro carro Sonata y un camión tres vehículos involucrados gracias a Dios que no hay persona lesionada en este accidente de tránsito repito José Gutiérrez tú eres aquí en la autopista Duarte dirección capital hacia el Cibao después de la entrada de Falcon Bridge el camión te impactó por detrás entonces hay tres vehículos involucrados verdad que sí pero no hay persona lesionada verdad gracias a Dios ok repítame tu nombre hermano feliz tú eres el compañero ¿hacia dónde te iban hermano? en el camión en el camión en el camión repítame tu nombre hermano ya tú has escuchado pues un compañero del conductor también el conductor de la jipeta CRB hablan de este accidente de tránsito gracias a Dios José Gutiérrez que no hay persona lesionada en este accidente pues el vehículo que provocó este accidente de tránsito tres vehículos involucrados uno de ellos pero emprendió la huida le pedimos José Gutiérrez a todos los conductores que vienen desde la capital hacia el Cibabo aquí en este tramo de la entrada de Falcónbril está obra pública está trabajando está poniendo barandillas y está lloviendo le pedimos a los conductores precaución en la autopista Duarte esto es un reporte especial para José Gutiérrez en la autopista Duarte aquí en Bonao después de la entrada de Falcónbril te reportó Robert Sánchez muchas gracias Robert un accidente de tránsito en Vallejuelos Rigo Arriba provincia de San Juan cobró la vida de este caballero iba a trabajar a sus tierras estamos hablando de a él le decían el mello montero preparado estaba preparando todo para harar la tierra y según los informes cuando iban a llugar los toros uno de ellos lo corneó y le quitó la vida en Vallejuelos de Rigo Arriba en la provincia de San Juan por otro lado en la romana tres personas resultaron heridas en este accidente de tránsito que se registró en la avenida Padre Abreu frente al polideportivo Eleoncio Mercedes en la romana estamos hablando de al menos tres personas heridas en accidente de tránsito en este que estamos viendo nos están reportando desaparecida a Dasmeiri Castillo 15 años desaparecida desde ayer atención reside en el Mella 2 Santiago Oeste vestía al salir un polo shirt blanco unos jeans cortos y sandalias blancas Dasmeiri comunícate con tus familiares están muy preocupados también nos reportan una adolescente de 13 años desaparecida Raini Félix ciudadana haitiana Robert conversó con la madre Sara Félix esto es en Villa Sonador yo le mandé para el colmado ayer como a las 2 de la tarde y ella no apareció en la casa todavía yo fui buscarlo todo aparte el colmado que ella fue entonces me dijeron que ella venía a comprar pero nunca regresó en mi casa o sea tú le mandaste la mandaste a un mandado sí a comprar muy bobo para el niño o sea tú me dices que estaba entonces perdida desde ayer ¿desde qué hora? al lado de la cama entonces nadie sabe nada de ella no sabe nada de ella todavía la gente lo vio a ella y después no apareció ¿cuántos años tiene la niña? 13 años 13 años de edad el nombre de ella se desapareció desde ayer ayer su madre pasó por mi casa me dijo que la niña estaba desaparecida nosotros como centro lo llamamos usted como periodista a ver si se puede hacer algo por vía de usted a ver si la podemos encontrar claro ahí está dada la voz de alerta otro caso nos informa Tony Sandoval Laguna Salada familiares del joven Richard Almonte lo reportan desaparecido desde ayer a las 8 de la mañana ayer yo no estaba en la casa por mi trabajo y me llamaron en las horas que se corrían y nos llegaron yo llegué y me investigué en la casa de los amigos de ella a ver qué va pasando y me investigué aquí aquí me dijeron que él hubiera cogido 200 pesos a lo que se me enfrentaba para ir a Caribe y aquí se acercan de esperarnos y él con una margarita de Caribe y de la margarita que lo llevara al cruce de Guayacanes del cruce de Guayacanes con una bobita que lo llevara a Mau de Mau un señor que hay aquí que trabaja aquí y llegó a la casa de ese señor se llama Josie ¿y qué han sabido de ahí en adelante? de ahí en adelante tratamos comunicando con él el teléfono se lo ha apagado anoche yo me di a las 2 de la mañana yo en Mau y se preocupan por eso y los reportaron como desaparecidos también nos dice Tony Sandoval nos informa desde Mau provincia de Valverde que directivos de la cooperativa agropecuaria de Valverde denunciaron que un almacén de su propiedad repleto de arroz fue asaltado por una turba encapuchada la cooperativa agropecuaria de Valverde queremos poner a conocimiento del pueblo en general el atropello y el acto de vandalismo del cual hemos sido perjudicados por una turba de encapuchados encabezados por el síndico de la junta distrital el señor Luis Rafael Valdés el pasado 19 de abril nuestro almacén del cruce de Guayacanes destinado al almacenamiento de arroz fue víctima de un atroz y brutal asalto irrumpiendo violentamente los candados por encapuchados dirigidos por el síndico de la junta distrital los arroceros no estamos dispuestos a permitir que pase con nuestro almacén lo que ocurrió en un pasado reciente en Mao con las siguientes propiedades penetraron al almacén donde se encuentran más de dos mil quintales de arroz desconociendo nosotros las condiciones y responsabilizándolos de cualquier daño que sufre esa mercancía esta acción criminal la condenamos enérgicamente y solicitamos la colaboración del ministerio público de la procuraduría general de la república de nuestro presidente Luis Abinader que también se ha comportado con nuestro sector arrocero sabemos que él no está de acuerdo con este tipo de acciones pero funcionarios como este empañan su noble y ejemplar obra de gobierno también habló el representante legal de la cooperativa Rosera de la provincia Valverde la licenciada María Victoria Guzmán que se ha venido dando con relación al síndico de Guayacanes al señor Luis Rafael Valdés Cabrera se viene dando desde hace un tiempo donde esta persona se ha encargado de hacer de amenazar a Copava estableciendo que ellos deberían de haberle entregado el local porque según él entiende eso pertenece a la comunidad se le ha mandado intimaciones legales donde se le ha establecido vía los permisos que tiene Copava para estar ahí que está haciendo una ocupación legítima y legal con relación a esos almacenes y pese a eso el síndico no ha obtenperado los llamados legales que se le ha hecho incluso el año pasado penetró en el almacén de manera abusiva bajo la así es un conflicto muy grave que se registra en esa zona gracias a Andrés Rodríguez y a Donny Sandoval le dan seguimiento a este caso que parece ser se va a extender al final así se pone esta calle a propósito de las lluvias sector ingenio arriba al norte de Santiago noroeste la Macario Sánchez detrás de Cola Real estamos pasando por una situación difícil en elecciones el alcalde fue y nos prometió asfalto y echó este material que parece barro y cuando llueve estamos peor porque no se puede transitar nos han empeorado la situación de la calle Macario Sánchez parte trasera de Cola Real ingenio arriba noroeste de Santiago Santiago oeste así está la situación con esta denuncia terminamos gracias por la atención hasta mañana buenas tardes chau